Si les gusta escribir, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se ha presentado ya la nueva edición del Certamen de Relatos Vigo Histórico. Y si les gusta el baile, tenemos la décima edición de Vigo Portes. Será dos de los asuntos que repasaremos en este programa que vamos a comenzar. Hablando de documentales, en concreto de un documental, Ningún Río me protege de mí, de la fotógrafa y realizadora Carla Andrade de Vigo, también de Nigran. Carla, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? De Vigo, de Nigran, pero en estos momentos residente, no sé si provisionalmente, en Londres y es que no paras. Sí, así es, ahora mismo estoy en Londres, pero es que yo vivo un poco en todas partes. O sea, no tengo una residencia fija desde hace diez años casi. Y bueno, de momento ahora en Londres, sí, pero yendo a Galicia todo el tiempo. De hecho, la semana que viene voy a Vigo, o sea, que siempre moviéndome. Lo pregunto además porque, bueno, viajas por placer, pero también mucho por trabajo. De hecho, sé que este documental que ya se ha estrenado, que estrenabas en Bilbao, está ya haciendo su periplo internacional, te ha llevado por México, te llevará a Uruguay. Pero es que además este documental lo hacía en el Congo. Sí, fue durante el verano de 2018 que fui a República Centroafricana y estuve en la selva del Congo conviviendo con un grupo de Aka, que bueno, son más conocidos como los pigmeos, pero es una excepción un poco despectiva. Y bueno, son de los pocos grupos humanos además que viven como cazadores-recolectores, así que fue una experiencia extraordinaria para una persona europea. Y sí, viajo un poco porque la vida me lleva siempre a buscar en lugares como en la otra edad, en aquello como que es diferente a mí, es algo como que me atrajo desde siempre y no puedo, la verdad es que no podría vivir de otra manera, no podría con una rutina o de estar siempre en el mismo lugar, así que bueno. Hasta allí te viajaste tú con cámaras de vídeo, con cámaras de foto, con discos duros, con un montón de material digital que, ojo, después de haber hecho un intenso trabajo, desapareció. Y es aquí cuando nace el documental, no antes. Pues sí, me robaron absolutamente todo, objetivos, cámaras, fotos, de vídeo, todo lo que yo tenía, todo mi equipo. Pero de alguna manera este robo respondió un poco a esos conflictos éticos que tuve durante mis grabaciones en la selva, con este grupo de ACA, como comentaba. Digamos que de alguna manera me hizo entender que ese material quizás nunca debería de haber existido, porque, bueno, yo tenía siempre ese conflicto, estar con una cámara siempre es un acto bastante violento, es casi como estar con una pistola, con un arma. Y cuando quieres capturar, que también tiene la idea de capturar, también tiene alguna connotación un poco violenta, capturar aquello que no te pertenece, aquello que no entiendes, no quería caer en la imagen más convencional de la artista blanca europea que va a África a grabar, a vivir una aventura y traerlo de vuelta para mostrarlo. Entonces, bueno, me surgieron un montón de conflictos que al final, cuando el material desapareció prácticamente en su totalidad, de alguna manera, pues sí, me hizo entender que era lo mejor que podía pasar, y que esa búsqueda en lo externo quizás sea una búsqueda más interna, algo muy universal y muy básico, pero que sí, que se constató de alguna manera. Y a partir de ahí, bueno, haces un paralelismo, yo no sé si lo estoy simplificando mucho, para buscar ese yo interior de alguna manera entre ese viaje en el que conoces mundo, pero entiendo que también una parte de ti misma y tu casa, tus raíces, veíamos por ahí unas imágenes del teaser donde, esto es opinión personal, hablamos de un documental experimental, entonces aquí yo entiendo que puede caber mucho, un poco, no solo la intención del autor, sino de quien lo está viendo, si volvemos a ver ese teaser, vemos a esos niños y niñas, asumo que en Nigran, donde tranquilamente podrían estar en una selva africana, y también entiendo puede ser, porque después veremos algunas imágenes, un regreso al pasado, a la infancia, en concreto la tuya, porque podemos escuchar también ese documental a tu madre. Sí, claro, este no tener imágenes, hacer una película que no tenía imágenes, me llevó un poco, pues, volver a mis orígenes, ir a grabar a Nigran, mantener conversaciones con mi madre, y sí, pues, estas imágenes son de la infancia de mi madre, de esos niños también jugando, ¿no?, en una selva, pero gallega, en concreto es en Redondela, ese jardín, ese marizal tan bonito, y sí, bueno, se trata un poco de situarme en ese lugar de indeterminación, ¿no? Yo no quiero dar una mirada única, ni desde la distancia exótica de aquello que no me pertenece, ni tampoco apropiándome de lo que, o familiarizándome con, en este caso, pues, África, con lo cual me coloco una, me sitúo en una especie de lugar de indeterminación, ni aquí ni allí, ¿no?, en el medio de mi yo, mi subjetividad, y la objetividad, para dejar como el, pues sí, dejarlo un poco todo abierto, ¿no?, que sea el espectador el que cada uno, pues, lo interprete o lo experimente, ¿no?, a su manera, ¿no?, se trata de crear una experiencia, más de mostrar África y Nigran, o de dar una sentencia sobre algo, ¿no?, sino que dejar una experiencia abierta, ¿no?, de carácter más poético, más libre, ¿no?, más emancipado, no sé, y que sea el propio espectador, en este caso, que considero emancipado, libre, que viva su propia experiencia estética, ¿no?, en este caso, a través de la película. ¿Cómo está funcionando en festivales? Ya no hablo tanto de premios, que por cierto, tienes muchos, sino en cuanto a espectadores, ¿cuáles son las sensaciones?, ¿cuál está siendo el feedback? Pues, la verdad es que el feedback está siendo muy bonito, porque es la primera película en la que incluyo, de alguna manera, algo más autobiográfico, ¿no?, incluyo una conversación personal con mi madre, con un tinte íntimo, ¿no?, digamos, apelo a las emociones, de alguna manera, entonces, hay muchas personas que se sienten muy identificadas conmigo, además, como yo vivo, pues, en muchos lugares, en Londres, en París, estoy con muchas personas que también viven fuera, ¿no?, de sus hogares, y de alguna manera se sienten obligados casi a escapar, no por nada, sino por una necesidad de, no sé, de construir su propia identidad, de fuera, quizás, y se sienten, pues, como muy identificados o tocados con esas conversaciones, ¿no?, con mi madre, que son muy simples, ¿no?, para el tiempo muy universales, ¿no?, cuídate mucho, ¿no?, además, claro, sabiendo todo lo que viaja esta mujer y que viaja alrededor del mundo, ese momento de tu madre diciendo, por favor, es como que nos toca un poco a todos, porque a todos nos ha pasado. Claro, claro, como mi madre se presenta un poco esta dicotomía de que, por un lado, pues, ella quiere que, claro, que yo viaje, porque, además, por mi trabajo, por mi carácter y demás, pues, lo necesito, pero también en su motivo me echa de menos, ¿no?, entonces, esta contradicción de me encantaría que estuvieras aquí conmigo para poder reñirte, ¿no?, aunque sea, pero, claro, evidentemente ella quiere que yo viaje, ¿no?, y, bueno, también es algo en lo que muchas personas de mi generación que se dedican a cosas similares a lo mío, pues, nos pasa, porque no podemos desarrollarnos, a lo mejor, como queremos, en, quizás, en, pues, en algunos, en vivo, quizás, o sí, ¿no?, pero, bueno, es una elección personal en cualquier caso. ¿Qué recorrido le queda a este documental? ¿Te queda algún festival? Pues, sí, pronto tendrá su estreno también en Galicia, que no ha sido estrenada en Galicia todavía, así que, y esperemos que hay muchos más, pero poco a poco se irá anunciando. ¿PlayDoc? Poco a poco se irá anunciando cuando se publica, cuando se haga oficial todo, porque tampoco puedo decir nada de momento, pero seguro que sigue, seguro que sigue el recorrido. Yo preguntaba, no sé si me escuchaste y la respuesta era, no podemos anunciarlo, PlayDoc se baraja, como mínimo vas a estar tú por aquí. Me encantaría, PlayDoc para mí es un festival que me siento como en casa, que he ido muchísimos años, que está cerca, además, ¿no?, también por la proximidad y porque es un festival con una selección fantástica, o sea que para mí estar en PlayDoc sería un honor enorme. Bueno, pues, a principios de mayo, que es cuando se celebra este año, vamos a hablar con Ángel Sánchez y así ya matamos dos pájaros de un tiro y tenemos a Carla por aquí. Carla, la última, próximos proyectos, ¿en qué andas ahora? Bueno, pues ahora estoy trabajando en un nuevo proyecto audiovisual que tiene que ver también con los viajes, en este caso tiene que ver con un viaje que hice durante unos años a Nepal y a Chile, en los que viví fuera, y allí me sucedieron varias cosas, entre ellas una historia de amor, una que acabó fracasando, y de alguna manera habla sobre esa caída de ideales, de esa imposibilidad de crear discursos de la totalidad, ya sea del amor o incluso discursos como el de los derechos humanos, porque con mi pareja nepalí viví muchos conflictos de que los derechos humanos tienen que ver más con los derechos de nacionalidad, entonces tiene que ver con esa imposibilidad de la totalidad, y entonces abrazar los discursos y las historias, los relatos parciales, pequeños, que pasan desapercibidos, o por ahí. Carla Andrade, muchísimas gracias, nos vemos cuando vuelvas a casa. Genial, me encantaría. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme, muchas gracias. Y nosotros vamos a seguir hablando, en este caso de literatura, pero no como lectores, sino como escritores, porque como les decía al comienzo, está en marcha ya ese certamen de relatos Vigo Histórico. Un año más y ya van nueve, queda inaugurado el certamen de relatos Vigo Histórico organizado por la editorial Elvira. Como en otras ediciones, el tema de los textos será libre, pero la única condición del concurso es que la ciudad de Vigo sea la principal protagonista. El director de la editorial, Javier Romero, afirma que estos relatos forman parte de esta editorial, pero también del Archivo Literario de la Ciudad. Ose, temos más de mil relatos, bastante más de mil, que, claro, fan un archivo de esta ciudad impresionante. Si lembrades o relato que ganhou o ano pasado, un dos que a mí más me han impresionado durante todos estos anos, pues, bueno, eso es algo que vaya a quedar, que queda en la editorial, pero queda en Vigo. El Concello de Vigo vuelve a ser patrocinador de este concurso de relatos. El alcalde Abel Caballero ve como una oportunidad única este certamen para que escritores noveles compongan nuevos textos con el estímulo de que van a ser publicados por la editorial viguesa. Facer que os que teñen a ocasión, o talento, capacidades, as ganas de escribir, encontre un argumento, un motivo, encontre un ánimo para poderlo facer. Eu mesmo, se non fora que son parte deste proceso como alcalde, eu vero concurrido. De feito, estuve intentado a facelo, pero non fora o diablo, yo demo, que ganara, e entón dirían que estaba amañado. Así que optei por non concurrir. El plazo de presentación de los relatos queda abierto desde este jueves 31 de marzo hasta el próximo 1 de julio. De todas las propuestas presentadas, la ganadora recibirá un premio de 1.000 euros. Entre los miembros del jurado destacan figuras como la de la escritora Ledicia Costas, el editor Vieito Ledo y el periodista de esta casa, Jacobo Buceta. Y como les decía, también para los amantes del baile tenemos una nueva edición de Vigo a Porté, además edición redonda, están calentando ya motores. Diez años de Vigo a Porté bien valen una edición especial. La de este 2022 será pues la mejor hasta la fecha, con 1.000 bailarines participando en este evento que tendrá lugar en el Auditorio Madre Vigo los días 29 y 30 de abril y 1 de mayo, para poner en valor una vez más a la danza y a Vigo como epicentro del baile. Hasta alcanzar pues aproximadamente sobre 8.000 bailarines en estos 10 años, 300 centros de danza, más de 1.000 coreografías que fueron pasando por este escenario, la casa de Vigo Porté, hasta el día de hoy que cumplimos 10 años, donde el 29 de abril, 30 de abril y 1 de mayo celebramos este cumpleaños tan especial. Un año más, Javier Castillo Potí es el presentador y presidente del jurado que tendrá que elegir a los mejores en las diferentes categorías. Qué maravilla poder tener este certamen, repito, porque es de un nivel, claro, si te hay aquí en Vigo igual no se enterarán mucho del pelaje que tiene y de la categoría que tiene a nivel internacional, pero esto que se organiza aquí, que lo ha organizado y lo ha parido esta señora, que se llama Lorena, me parece absolutamente increíble. Y por segundo año consecutivo, la Asunta se suma a este evento de la mano del Sacobeo en la segunda edición del Trofeo de Baile Internacional. Yo creo que nuestra obligación, la de todas las administraciones, es de apoyar todo lo que sea de casa, y esto es de casa y tiene que seguir siendo de casa y lo vamos a apoyar al máximo este año Sacobeo. Más de 250 coreografías ya se han inscrito para este festival que contará además con la presencia de tan sugeiras que actuarán en la gala final del evento. Buenas tardes, por cierto, que las tenemos también aquí este fin de semana en Vigo, eso sí, con las entradas agotadas desde hace ya meses, con todo no se preocupen que mañana se los recuerdo en la agenda semanal y como es jueves saludamos a Marcos Fernández. Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes María. Él es siempre protagonista, bueno casi siempre, porque últimamente tiene sustituta que es algo que me alegra, saber que no dependemos enteramente de ti. Y eso veterinario en el Centro Veterinaria Navia habitualmente nos habla de temas relacionados con el mundo animal, con la medicina en general también muchas veces, con esos temas de One Health, pero ojo, que nos pasaba ayer con Cristian Docampo, con nuestro dentista, y tú estás igual de contento porque habéis vuelto a la formación presencial y de repente te ves con compañeros y bueno, y aprendes también cara a cara, que entiendo que es de forma diferente, Sí, esto es un paso más hacia esa normalidad, recuperar un poco el contacto con compañeros de trabajo y formación presencial que es mucho más enriquecedora que la formación online, que es mucho más fría, donde podemos, por ejemplo, esta es una imagen de ayer en Bilbao, donde participábamos en un taller, donde hay microscopios, muestras de casos clínicos reales, donde esto es muy difícil hacerlo online, y donde además se interactúa mucho con los participantes y con los ponentes, o sea que es mucho más enriquecedor, como decíamos, incluso pudimos participar en alguna consulta en vivo en un centro en Bilbao, junto a grandes especialistas y participar de esos casos clínicos reales, hacerlo online es muy difícil. Y ahora que no nos escucha nadie, esta era la parte de la que queríamos hablar, en todo caso, que es mucho más divertido, el que te permitan viajar, va estresante también, porque sé que lo de Bilbao es ir y volver, y que hoy estabas currando por la mañana, pero bueno, tiene otro encaje. Obviamente tiene también su parte un poco más lúdica y de interactuar. Unos pinchitos, estas cosas. Pero a veces desde vivo es un poco difícil, la comunicación, y moverte desde aquí no es igual de fácil que moverte desde una ciudad como Madrid, o Barcelona, donde las comunicaciones son más fáciles. Ya, y bueno, en todo caso, para alguien como tú, especializado en dermatología, también es importantísimo, ¿no? Igual hay materias que son más fáciles de ver a distancia. Sí, a ver, la dermatología tienes que tener el caso delante, tienes que tomar muestras in situ, ¿no?, en el mismo momento de la consulta. Estáis en plena campaña de detención de leishmaniosis, y vamos a hablar del asunto. Sí, yo creo que ya conoces la enfermedad, ¿no? Ya hemos hablado otros años de esta enfermedad. Bueno, yo tenía apuntado preguntarte para recordar qué es, pero me parece bien. Yo sí lo sé. Es una enfermedad que, bueno, transmiten una especie de mosquito, no es un mosquito exactamente, pero un insecto volador, y es un parásito, ¿no? Que empiezan ahora más o menos en la primavera, depende cómo vaya, por ejemplo, días como hoy no son buenos días para ese mosquito, porque el viento es un mayor enemigo. Y la lluvia, ¿no? Y la lluvia, sobre todo el frío y el viento, sobre todo, ¿no? Por eso empiezan más o menos en el mes de abril, digamos que en nuestras zonas, hay zonas del Mediterráneo, donde ya incluso prácticamente todo el año pueden estar activos esos mosquitos, y el problema está en a quién pican esos mosquitos, ¿no? Y pican normalmente a los perros, que es un reservorio habitual de este parásito, y el ciclo de la enfermedad es entre el mosquito y el perro, ¿no? Este es un perro que estamos viendo ahí en imagen, pues con una enfermedad ya bastante avanzada. Nos explicabas en alguna ocasión que es importante detectar, bueno, esta y otras enfermedades, pero bueno, detectarla cuanto antes. Entonces, estamos hablando de la campaña de detección precoz, ¿cuándo es el mejor momento? Para detectarla es ahora mismo, ¿no? Porque normalmente es una enfermedad que puede estar, digamos que el animal asintomático durante mucho tiempo, y de hecho meses puede estar asintomático, no tiene ninguna señal. A tu perro le picó el mosquito el año pasado, y durante todo el invierno el animal está sano, sin ningún problema. Entonces, el momento de detectarlo, normalmente es ahora, antes de que vuelva a haber una campaña de reinfecciones, para ver si realmente tiene, por ejemplo, anticuerpos frente a la enfermedad. Y eso es importante hacerlo, porque si pretendes vacunar a tu perro frente a la enfermedad, es bueno saber que es negativo para esa infección. ¿Cuáles son los síntomas? Por si nosotros podemos ir preveyendo algo antes de llegar al veterinario, que entiendo que esto se soluciona con un análisis, ¿no? Para saberlo. Claro, veíamos unas fotos, ¿no? Ahora, yo creo que de dos o tres que os enviaba, la sintomatología más típica, la que todo el mundo más o menos está habituada, es la de la descamación, ¿no? O sea, que muchos perros, este perro, ¿no?, que tenía una descamación muy exagerada, ¿no?, y muy generalizada. Pero a veces pueden aparecer lesiones, pues, ulcerativas, como una herida que no cicatriza, es muy típico en la zona de la nariz, en la cara, a veces pueden aparecer, como es otro perro que veíamos con algún nódulo en la oreja, ¿no? Ahí tenemos nódulos. En general, esta presentación es mucho más benigna, porque nos está diciendo que el mosquito picó en esa zona, el organismo es capaz de defenderse del parásito, y forma esta especie de nódulo, que es como un sistema de defensa, ¿no? Y es más difícil que este animal sufra síntomas más generales, ¿no?, que se extienda. El perro que viene con esa descamación tan generalizada... No es malo en el fondo. Esta no, la que veíamos del nódulo no, es una presentación más benigna, ¿no? La que tiene la diseminación, normalmente tienen una mala respuesta inmunológica, y son animales que van a tener como una progresión de la enfermedad mucho más complicada. ¿Esos son los síntomas iniciales? ¿Luego cómo progresa la enfermedad? Pues va a depender un poco de esa respuesta inmunológica, ¿no?, que tenga el animal. Muchos que no se defienden bien acaban, por desgracia, con, pues, inflamaciones articulares, con poliartritis, con uveitis, ¿no?, afectación del ojo y con sangrados en la retina, con pérdidas de sangre por la nariz, a veces es la primera presentación, ¿no?, o con insuficiencia renal, que digamos que ese es un estadio ya, pues, muy complicado, ¿no? Cuando el animal tiene la función renal afectada, ya es muy difícil frenarlo y que tenga calidad de vida, ¿no? Feo, así que, ¿cómo lo prevenimos? Bueno, pues lo ideal sería que no nos pique ese mosquito, ¿no? Entonces, en general, perros que viven dentro de casa van a estar menos expuestos a la enfermedad, y de hecho vemos una incidencia mucho menor, perros urbanos, que perros que viven en una finca, que duermen fuera y que están más expuestos a que durante el verano los mosquitos le están picando, ¿no? A esos perros de exterior, sobre todo, hay que insistir mucho con repelentes, ¿no? Hay collares o hay pipetas, que todo el mundo más o menos ya conoce, hay que coger una buena pipeta o un buen collar que esté bien registrada para repeler a los mosquitos y aplicarlos con la frecuencia que corresponda, ¿no? Y luego la vacunación. Para algunos animales se recomienda, además, de que le pongamos repelentes, vacunarles frente a esa enfermedad. Es una vacuna así parecida a la del COVID en cuanto a funcionamiento. No nos evita la infección, ¿no? Hemos visto que ahora durante la pandemia personas con tres dosis se enferman de COVID, ¿no? Pero lo que va a hacer es que el curso de la enfermedad sea más leve, ¿no? Entonces, vacunamos de la leishmania, pero no dejamos de ponerles repelentes. Para por si acaso, que también está muy bien. Para por si acaso, ustedes tienen algún problema, nuestro correo electrónico, plateauabierto, arroba televigo.com, ¿por qué se lo doy? Bueno, pues porque si tienen algún problema relacionado con la salud animal, pueden enviar preguntas a Marcos Fernández, porque él o alguien de la clínica nos va a acompañar el próximo jueves. El próximo jueves creo que viene una compañera, viene Alicia. Bueno, pues recibiremos felices a Alicia, pero no por eso deseamos que tú dejes de venir, ¿eh? Marcos, gracias. Gracias a ti, María. Señoras, señores, nosotros nos despedimos hasta mañana. Volveremos a estar aquí en plató abierto entre las dos y media y las tres. Un beso. Un beso. Chau, chau.